¡Acercado! 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 ¿Acuente de qué, coño? ¿Acuente de qué? ¡No, señor! No, señor. No apunta, hermano, eh. Por favor, no apunta a la gente, hermano. No, no, no. Somos personas pacíficas, marita. No sabemos, amigo, no sabemos. Somos pacíficos, hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llámame ya a todos los medios de comunicación. Notifica a la OEA de lo que está pasando aquí. Tómale foto a la... ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Sea es comisario, fiscal? ¿Inspector? Policía Nacional Bolivariana. ¿Tómale el nombre de la placa? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre suyo? Diga su nombre. Diga su nombre. Diga su nombre. ¿A cuenta de qué? Tráiganos la orden. ¡Abusadores, vale! Malandros de mierda, Gallo. ¿Pero dónde está? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Cómo se lo llevaron?